No deberían ser necesarias las explicaciones sobre el maltrato que sufren los animales no humanos al ser explotados. Debería bastar con saber que son seres sintientes y por tanto con derechos e intereses que deben ser respetados. Su vida es tan valiosa como la nuestra, pero como de igual modo ocurre esta explotación que tampoco debería existir y que además es innecesaria, te vamos a explicar el maltrato que hay detrás de la producción de miel y otros productos fabricados por las abejas. Las abejas son insectos y los insectos pertenecen al reino animal. Aunque su sistema nervioso es más rudimentario que el de otras especies, las abejas también tienen capacidad para sentir dolor. Son inteligentes y han sido descritos como poseedores de unos complejos sistemas de organización y comunicación. A pesar de esto, como ocurre en el caso de otros animales, son utilizadas para beneficio humano, de maneras que muchas personas desconocen. Su explotación provoca el sufrimiento y la muerte de un gran número de abejas. Debido a que se les ve volar libremente, también se les suele considerar libres de las crueldades habituales de la industria ganadera. Sin embargo, las abejas son tratadas en su mayor parte exactamente igual que cualquier otro animal de granja. Las abejas son polinizadoras. Sin ellas no habría vegetación, ni plantas, ni flores, y por lo tanto habría menos alimento para otras especies, incluyendo al humano. Si se va reduciendo la cantidad de abejas, tal como está sucediendo actualmente, podemos llegar a situaciones tan extremas como la desaparición de la vida en el planeta, tal como la conocemos ahora. Las abejas se comunican entre sí con diferentes tipos de movimientos corporales para indicar la posición de las flores y dónde recoger el polio. También tienen una gran memoria que les permite recordar dónde se encuentran las flores y la colmena. A nivel de especie, la abeja necesita el néctar de las flores para producir miel, propóleo, cera y jalea real. Para ello, las abejas tienen un complejo sistema de trabajo que se extiende hasta el último segundo de la vida de cada individuo. En este sistema, cada abeja tiene roles muy bien definidos dentro de la colmena. Hay guardias, exploradoras, obreras que buscan néctar mientras que otras se dedican al cuidado y nutrición de los huevos, upas y larvas, y otras dedicadas a la construcción y la limpieza de la colmena. Asimismo, hay machos fertilizadores y la reina, que es fecundada y pone los huevos que darán vida a toda la colmena. Las abejas visitan hasta 1.500 flores para recolectar el néctar suficiente para llenar su estómago de miel. Y luego, un segundo estómago añade enzimas al néctar para descomponerlo. Después, lo regurgitan y es masticado por las abejas obreras para completar el proceso. La miel es guardada en los paneles de una celda que cubren totalmente con cera, para que la miel pueda consumirse luego en el futuro. 12 abejas obreras tardan toda una vida en elaborar una sola cucharadita de miel. Las abejas tienen que visitar más de 2 millones de flores para crear un kilo de miel, y se necesita la colaboración de 200 abejas obreras. La miel es fundamental para el bienestar de la colmena, y eso aplica para cualquier época del año, ya que les proporciona nutrientes esenciales durante el mal tiempo. La abeja trabaja de forma incansable para alimentarse y guardar comida para los meses de invierno, cuando no puede encontrar néctar y las condiciones climáticas le impiden salir. Al cosechar la miel, se reemplaza el alimento por el que tanto trabajaron por una mezcla de agua y azúcar. Es exactamente igual a que tú trabajaras muy duro, hicieras las compras de todo lo que necesitas y te gusta, pero de pronto alguien te lo quitara todo y en su lugar te dejara solo pan y agua. Consumir productos hechos por las abejas es así de injusto. A pesar de que sabemos que las colmenas están desapareciendo más rápido que antes debido al uso de pesticidas en la agricultura o por las señales emitidas por los teléfonos móviles que son capaces de desorientar a las abejas hasta el punto de llevarlas a la muerte o por la contaminación ambiental, hay prácticas muy específicas que realizan los apicultores que muchas veces creemos que son quienes cuidan a las abejas de una forma ética y sustentable, cuando en realidad están haciendo todo lo contrario. Hay varias formas en las que los apicultores maltratan a las abejas. Los apicultores usan humo para ahuyentarlas, porque con el olor las abejas piensan que su casa está en llamas y de modo instintivo inician su simulacro de incendio. La gran mayoría de las abejas, en vez de defender la colmena, comen toda la miel posible con el fin de prepararse para salir y encontrar un nuevo hogar. Sin embargo, hay abejas que se sacrifican y empiezan a picar a modo de defensa, siendo este motivo de muerte para ellas. Además, muchas quedan desorientadas o intoxicadas por el humo que respira, y aunque el humo dure de 5 a 10 minutos, siempre hay crueldad y muerte innecesarias en este proceso. Al manipular los cajones con panales, por más cuidado que se tenga de no aplastar ni nutilar a propósito a las abejas, siempre muchas terminan muertas por aplastamiento o porque al verse amenazadas pican al apicultor. Se colocan dispositivos especiales que violan el espacio de las abejas para recoger los productos mientras entran a la colmena. Se separan a las abejas de sus colmenas agitándolas vigorosamente o expulsándolas con potentes corrientes de aire o con humo, acabando con patas o alas cortadas y muchas de ellas aplastadas. La miel es el alimento de las abejas, por lo tanto, cogerla es robar lo que ellas han producido con su duro trabajo. Los apicultores suelen alimentar a sus colonias con sustitutos artificiales de polen y almíbar de azúcar blanco, para sustituir la miel que les han robado, que es significativamente peor para la salud de las abejas, ya que carece de los micromutrientes esenciales de la miel. En la apicultura convencional, los esfuerzos de criar a las abejas son para aumentar la productividad de la miel, más no para preservar la especie íntima, ya que como están en peligro de extinción, se ha manipulado la reproducción genética de la población para garantizar los suministros de la miel, lo cual termina siendo peor, ya que las hacen susceptibles a enfermedades y por ende a la muerte. Estas enfermedades también se propagan a los miles de otros insectos polinizadores, de los que también dependemos nosotros. Sin embargo, hay prácticas donde les aplican antibióticos a las abejas en el intento de salvarlas del mismo mal que se les provocó. Estos antibióticos quedan dentro de la colmena en la miel, esa miel que también terminará en tu alacena y en tu cuerpo. Existe compra y venta de abejas a nivel mundial. Su transporte implica que las abejas sufran estrés, desorientación, ahogo, sobrecalentamiento o frío. Muchas mueren enterradas en los paquetes donde son enviadas. Las condiciones que deben soportar son muy inapropiadas y perjudiciales. También pueden ser expuestas a insecticidas y otros productos tóxicos, y a menudo se les deja esperando almacenadas durante varios días antes de ser entregadas. Además, las enfermedades se propagan mucho más fácil debido al gran número de abejas que son transportadas juntas. Las abejas reina a menudo tienen sus alas cortadas por los apicultores para evitar que salgan de la colmena para producir una nueva colonia en otro lugar, lo que disminuiría la productividad y por tanto las ganancias. El corto se hace a menudo utilizando una jaula especial para atrapar a la reina y luego cortarle las alas con tijeras. El mercado de abejas reina es otro proceso traumático. Las abejas se mantienen a la fuerza en un lugar mientras se les pone pintura en el cuerpo. Claramente esto les molesta al considerarlo como una acción agresora y luchan para liberarse. Muchas colonias mueren durante el invierno y muchas son matadas de manera deliberada en apicultura. Simplemente se compran más abejas cuando se necesitan de nuevo, al ser más barato. Las colmenas son quemadas a veces con las abejas en su interior, en especial en los lugares más fríos. A veces las colmenas son divididas, a pesar de que la misma colonia nunca lo haría. En otros casos se combinan dos colonias de abejas, pero como solamente puede haber una reina, se matará a la más débil. Una reina puede llegar a producir medio millón de huevos en su ciclo de vida natural y puede llegar a vivir de 4 a 5 años. Sin embargo, solo le dejan vivir dos años en el mundo comercial, produciendo 150.000 huevos por año. Las reinas son sistemáticamente sacrificadas cada dos años porque tras ese periodo de tiempo, su capacidad de producción de huevos decrece, de modo que la colmena entera se hace improductiva y ya no es rentable. Se puede comprar una abeja reina a quienes inseminan artificialmente las abejas con esperma de machos decapitados. Así lo explican los apicultores. Hay que matar a la reina vieja, que va a ser reemplazada. Esto puede hacerse aplastándola con los dedos y luego dejarla en el piso de la colmena, justo debajo de los listones inferiores de los marcos. Si la colmena no tiene reina fecundada porque enjambró o porque experimentó un reemplazo, se deberá localizar y matar a la reina virgen. Se tendrá que destruir todas las celdas reales que estén presentes en la colmena. A tal efecto, conviene sacudir las abejas de los marcos dentro de la colmena para ver si en alguna esquina o disimulada por alguna construcción de panal, se nos pasó inadvertida alguna celda real. Al destruir las eventuales celdas reales que pudieran estar presentes, disminuimos significativamente las chances de que las abejas obreras huérfanas desarrollen preferencia hacia las celdas por nacer, en vez de a la reina fecundada que acabamos de introducir. Luego de haber matado a la reina que va a ser reemplazada, y de haber destruido la totalidad de las celdas reales que pudiera haber, hay que dejar a la colmena 48 horas en completa orfandad, y sin realizar ningún tipo de manipulación sobre ella. Pero no es solo la miel lo que le robamos a las abejas, estos otros productos también son fabricados por ellas y robados cruelmente por el ser humano. El polen de abeja es el recolectado por estos animales en bolsas de las patas. Las abejas lo recogen de las flores y lo utilizan para alimentar a las crías. En apicultura se ponen dispositivos en las entradas de las colmenos para atrapar parte de ese polen, que luego se vende como alimento humano. De esta manera, las abejas siguen pudiendo alimentar a sus crías, pero tienen que trabajar mucho más para hacerlo, al tener menos alimento. El uso de polen recolectado por seres humanos no se ha hecho popular, porque no se ha desarrollado un método de recolección tan variado como el de las abejas. En teoría podría hacerse, pero es improbable mientras se usen las abejas por comodidad. El veneno de abeja se obtiene cuando la abeja pica a alguien o algo. Ahora se utiliza con fines médicos. La abeja normalmente muere si pica a alguien. Por lo tanto, el método de obtener el veneno de abeja supone la muerte de un gran número de abejas. Hoy en día existen métodos más avanzados que solo matan a un número reducido de abejas, pero sigue habiendo víctimas. Se utilizan aparatos recolectores de veneno colocados en la entrada de la colmena. Cuando las abejas entran en ella, estos dispositivos administran impulsos eléctricos a las abejas para estimularlas a picar una hoja colectora, de la que luego se obtiene el veneno. La cera de abejas es una secreción de las glándulas en la parte inferior del abdomen de las abejas, que luego mastican. La producción de cera es muy exigente para las abejas. Para producir cierta cantidad de cera, una abeja necesita consumir al menos 8 veces más miel. Sin embargo, la necesitan porque la usan para construir las colmenas. También la usan para arreglar agujeros grandes que pueden abrirse en la colmena. Se les quita para producir velas y cosméticos, además de algunos productos alimenticios y farmacéuticos. Una vez más, esto supone que las abejas tengan que trabajar más para producir más cera, compensando la que se les quita. El propóleo es una sustancia que utilizan las abejas para construir la colmena, como pegamento para cubrir pequeños agujeros. También les ayuda a mantener las infecciones que amenazan su salud fuera de la colmena. Por ejemplo, si un animal demasiado grande entra en la colmena y muere allí. A diferencia de la cera, el propóleo no es producido por las propias abejas. En realidad es una mezcla de resina que recogen las abejas de las yemas de los árboles y otras partes de las plantas. Se usa por seres humanos para fines medicinales y la producción de cosméticos y barnices. La extracción implica que las abejas tengan que ir a recoger más para la colmena y mantenerla a salvo. La jalea real es el alimento especial que necesita la reina, producido por las abejas para su desarrollo. Se da a la reina y también a las larvas cuando tienen menos de 3 días de edad. Después de eso, las abejas seleccionan algunas larvas para convertirse en nuevas reinas, si es necesario. Por ejemplo, si la reina vieja ha muerto o se está debilitando. Las larvas seleccionadas para convertirse en nuevas reinas son alimentadas con jalea real, mientras que el resto son alimentadas con otros productos. La jalea real desencadena una serie de cambios en el organismo de las larvas que llevan a que sea una reina. Se utiliza como suplemento alimenticio o como medicamento, a pesar de que algunas personas son muy alérgicas a ella. Se obtiene de las celdas donde se mantienen las larvas que serán reinas, lo que significa que las abejas nodrizas tendrán que hacer un esfuerzo mucho mayor para criarlas. Otro producto llamado cría de abeja se elabora con el propio cuerpo de las abejas cuando son jóvenes. Cría es una palabra utilizada de manera general para denominar a las diferentes etapas tempranas en el desarrollo de las abejas, incluyendo los huevos, las larvas y las pupas. Aunque esto pueda parecer sorprendente, se comen, se almacenan y se consumen frescas y en polvo. Las larvas de abeja se pueden preparar de diversas maneras, incluyendo fritas o hervidas. No necesitamos explotar a las abejas. La explotación de abejas es una de las prácticas de explotación animal que provoca una mayor muerte de animales. Sin embargo, ningún producto obtenido de la explotación de las abejas es necesario. A diferencia de las abejas, los humanos podemos prosperar sin miel en nuestras dietas. Si nos gusta su sabor y su textura, podemos usar otros productos como la melaza, sirope de alce, maple o agave. Dátiles o jarabe de caramelo son opciones viables, ya sea que necesite un producto para hornear, cocinar, como edulcorante para bebidas o para comer una cucharada del frasco. Encontramos las propiedades antibióticas del propóleo en el ajo y sus propiedades cicatrizantes en el matico y el yatén. Los azúcares y vitaminas de la miel se pueden encontrar en las frutas y el remedio para la garganta irritada o la tos puede venir del jengibre, el aguacate, el limón y la naranja. Las abejas tampoco necesitan que alguien las esté criando. Por miles de años, la vida en la tierra se ha sustentado por sí misma, sin nuestra vigilancia. Tenemos que preocuparnos, en su lugar, de mantener hábitos de vida respetuosos y justos hacia los demás seres, buscar hacer el menor daño posible y de la misma forma sacar las actividades que están poniendo en riesgo el equilibrio de la biodiversidad, así como los pesticidas que están eliminando a las abejas de los ecosistemas. Gracias. 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 Gracias.